Iba a llegar el gol del empate a través de este hombre que lleva la pelota precisamente Luis Guillermo Rivera Uno de los extranjeros que le ha rendido más a Levelec Ahí, saca hacia atrás la pelota escalada y Rivera de zurda la pone la ratonera abajo Dificilísimo para el portero, lindo el gol por la tejida, ¿no? Llega los dos hombres tocando el taco del argentino para devolver Y el remate de zurda del colombiano sin pensarlo Dos veces algo incómodo, arqueando el cuerpo para pegarle al palo del portero, doctor Es al palo del portero, no alcanza a controlar el arquero del Deportivo Quito y la pelota termina en la red La hinchada del Deportivo Quito no aparecía por ningún lado No hay en el equipo de la fuerza ni en otros partidos Y los emelecistas eran a ratos más en este escenario Vamos a los segundos 45 minutos Cuando el Quito sale a buscar el partido y el Mele contesta con ataques como este Mire, haciéndole superioridad, adelante Solo Marco Mondaini aguanta la remetida y con suave toque vence totalmente al arquero del Quito Vitero Mire, se da de cabeza contra la malla A propósito No sé qué quería hacer O pensabas que era de Playboy la publicidad A lo mejor Pero eso es lata Se pega un papazo de eso Con cocacho incluido fue la celebración De padre y señor nuestro Paredes saca la pelota a la izquierda Es el hombre que descongestiona Viene dominando la pelota Toca suave Y no vemos la malla Porque qué impresionante, ¿no? Hacía ratos que no veía una cosa de esa naturaleza Esta toma nos ayuda a mirar la celebración Que básicamente se roba la película por sobre el gol Le pega algo mordido también Pero no... Ahí va, ahí lo tenemos ¡Gracias!